En una semana asignada por la celebración de la Pachamama, el maíz se hizo lugar en la Biblioteca Central Juan Fichoy. Ya se puede visitar la muestra del artista plástica Estela Cupelino, que incluye piezas de arte textil, dibujo y cerámica. La exposición comprende una nueva edición del ciclo Arte entre Libros, impulsada por el Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad. Hoy a las 20 horas, en el Cine Club de La Trapalanda, se proyecta también la película Bajo el Sol, dirigida por Colin Nutley. La entrada es libre y gratuita. Para mañana viernes, a partir de las 20 horas, se inaugura la muestra Punto Arroz, de Federico Alonso, en el Centro Cultural Arreicano. La entrada es libre y gratuita. Y a partir de las 21 horas, en el Teatrino de La Trapalanda, se presenta El Tapete Mágico junto a Pipino Magic. El espectáculo estará a cargo de la agrupación de magos de Río Cuarto, junto al invitado especial de Alta Gracia. La entrada general es de 150 pesos a partir de los dos años. Para el sábado 10 de agosto, desde las 17 horas, se realiza la primera edición del festival, que reúne música en vivo, feria de emprendedores y food trucks. Se puede disfrutar en el Centro Cultural Viejo Mercado, con anticipadas desde 550 pesos. Y al mismo día, a partir de las 20.15 horas, en la Catedral de Río Cuarto, el coro polifónico Delfino Cuirici presenta Stabat Mater, motetes para un tiempo de penitencia, del director Juan Manuel Brarda. La entrada es libre y gratuita.